Así iniciamos hoy, goza con la perrona Sonoma y en vero, échale, échale sabroso Ahí está para mi compadre, sonido rock y en star Ya nos visitó allá en Los Nailas Échale, échale, mañana hoy, hoy en mi voy a todo color Hoy con el señor Chapo Guzmán se escapó de la prisión Sonido prisionero Échale sabroso, ahí está para la policía de la agencia Ahí voy, échale sabroso Ahí está para la chiquilla del corazón triste Y la chiquilla cuando la lleno la hayla Ahí voy, échale sabroso Este es el fascinante mundo Y ahí se va para el sonido más y menos Échale sabroso, échale sabroso Échale sabroso, hoy en lo que voy a llevar Hoy cuando hay la gente bonita Quiz Nueva York Échale, échale rollo slam Échale sabroso, que suene sabroso Y que bailen esas luces Y que bailen esas luces de colores Regáleme cinco pesitos, yo miro que sea Ahí está para la chocolata Tontas las leyes y gis Y las consentidas Las nenas consentidas Allí en Lonaila Échale sabroso Y las chicas de peluche Y ahí está también para Ahí está para la Ahí está para la niña Y las niñas con los ojos tristes Allí en México Allí se va Allí se va temita Allí se va Allí en Cerro Juego Récord Chululita la Bella Esta es nuestra imagen Abuelita no me lleven que soy tu nieto Échale, échale Hoy presente Hoy cuando hay la fama de televisión Échale sabroso Escúchalo, escúchalo como suena Como suena muy cabrecita Algo de los grupazos Los chopedores Señor Jorge Tosqui Escúchalo en Arelia La chica dorada Oye que me equipo a que barra ¡Ay güey! ¡Así sí, así sí! Échale sabordino, sabordino Escúchalo, escucho el ritmo El ritmo sabroso ¿De quién? ¡De los chopedores! ¡Señor Jorge Tosqui! ¡Señor Jorge Tosqui! ¡Señor Jorge Tosqui! ¡Señor Jorge Tosqui! Hayes bóxitos Hay en amor ¡Suscríbete! ¡Somos Donizón!